El costo de la imprudencia en la Cuesta de los Terneros. A sólo unos kilómetros del lugar del accidente del domingo pasado, sobre la Ruta Nacional 144, en la zona que se conoce como el Primer Badén, metros antes del inicio de la Cuesta de los Terneros, se produce otra tragedia con consecuencias fatales. En este caso, el siniestro lo protagonizaron, una camioneta 4x4, propiedad de la Municipalidad de Malargue, y un automóvil Renault, que impactaron frontalmente a eso de las 8 y 25 de la noche del jueves. Los cinco ocupantes malarguinos que viajaban hacia nuestra ciudad resultaron con diversas heridas, uno de gravedad, y fueron trasladados al Hospital Chetacob, donde quedaron internados. El único ocupante del automóvil siniestrado, Luis Alberto Jiménez, oriundo de General Alvear, falleció instantáneamente a consecuencia del impacto frontal con la camioneta. Cabe destacar que a la brevedad, cuatro ambulancias, personal de la Policía Provincial, integrantes de bomberos, de Defensa Civil y Gendarmería, acudieron al lugar y procedieron con profesionalidad y eficiencia. Otro accidente vial, producto de la imprudencia e impericia de conductores que privilegian la urgencia y no la vida. El protagonista principal sos vos.